Música 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 Mi nombre es Elias Morris, solo me acompaña Vicky Díaz Y estamos en el evento de reapertura de la fábrica en el gimnasio Forma Perfecta Un evento que estamos en Brasil ya hace un buen tiempo Vamos a tener luchas increíbles, nuevas, de las nuevas, estrellas de la fábrica Salidas directas de la fábrica y de los profesionales Además el evento de estelar de la noche es el campeón del pueblo Blas Benítez Contra Lexo En nuestra primera lucha del día de hoy Tercer lucha media Asunción Paraguay Carlos Segovia Haciendo su entrada al ring Y desde el corazón de la capital de la república del Paraguay Esto se pone lindo Fernando Falcón Tiene su entrada al ring Fernando Falcón Ya está a punto de empezar la lucha entre Fernando Falcón y Carlos Segovia ¿Qué pronósticos tenemos, Vicky? Estoy con mis... Yo le pongo mi dinero a Fernando No sé vos Y no es porque sea No es porque sea alguien en particular Pero bueno Que haga videos con gente en particular Pero bueno Bueno, yo conozco a Fernando Y voy a ir con Carlos Siempre con Trera, mi amigo Siempre con Trera Empieza la lucha Y toma de árbitro ante Carlos y Fernando Carlos domina ahora Con un candado al cuello Fernando trata de zafarse Pero no puede Bastante dura la lucha La veo yo, compañero Si ya veo Empieza a dominar Carlos Se zafa a Fernando Con una palanca al brazo Fuerte presión al brazo De parte de Fernando Bastante fuerza Bastante fuerza Y está ahora revirtiendo el movimiento Carlos ahora gira de la palanca La tiene Carlos ahora Fernando trata de liberarse Pero hace presión Carlos al brazo Y no puede zafar en estas Vamos a ver que tiene el halcón Preparado entre manos Lindo ya veo, lindo ya veo Estamos viendo en esta lucha Bastante interesante Fernando ahora gira Tiene la palanca Trata de hacer Una derribada Me pareció Fue una rompecaras Es una derribada Con rompecaras Ahora aplica una llave A la pierna Y al brazo Buscando la rendición El halcón acá Fernando parece ser Un luchador Bastante técnico La cuenta Llega a dos Solo dos Tenía que hacer eso La lucha continúa El público está bastante callado Bastante emocionado Hay tensión en el público Fernando ahora domina a Carlos Carlos trata de liberarse Carlos lo veo bastante fuerte Carlos ahora domina a Fernando Lo tiene por atrás En la famosa soplanuca de Carlos Carlos ahora trata de girar Fernando gira palanca al brazo nuevamente Tiene dominado a Carlos por el brazo Ahora mismo ¿Qué? Gira Gira Carlos Revirtiendo el movimiento Muy bueno Muy, muy, muy bueno Ya de la cabeza Candado Candado de la cabeza Lo tiene Carlos Con un candado Fernando trata de Lo lleva a las cuerdas Viene, rebota Carlos Tacle Poderoso tacle de Carlos Se levanta Fernando Viene, falla el lazo Va Carlos nuevamente Con el tacle Carlos dominando la lucha Fernando se levanta Baja el ataque Patada Carlos vuelve a golpear Y Fernando va al esquinero El público está apoyando Bastante Golpes de Carlos A la zona media Fernando no logra recuperarse Está en mala posición Fernando acá Carlos lo tira al otro esquinero Viene un Corner Splash Poderoso lazo al esquinero Y ahora Sigue el ataque de Carlos Poderoso Con unas cuantas Media lanzas Envestidas al esquinero Envestidas al medio del cuerpo De Fernando Que no logra recuperarse Ahora lo tira al otro esquinero Revierte Fernando Viene, pasa por abajo Muy bien Tremendo arma Tremendo Tremenda lección de Andrax Nos dio Carlos ahora mismo Ahora Fernando tiene que reponerse No se quiere rendir Nuevamente palanca El brazo de parte de Carlos Fernando No creo que se rinda con esto Ahora Fernando trata de reincorporarse Se levanta y Carlos Lo va a mandar por las cuerdas Va a las cuerdas Falla el lazo Fernando viene Eso estuvo muy bueno Una jugada sucia De parte de Fernando Dando una doble patada A la pierna Sigue el ataque a la pierna Fernando ahora está atacando La pierna de Carlos Eso parece que Afectó bastante a Carlos No logra No logra recuperarse Y Fernando golpea Por el momento Fernando está dominando Viene Fernando Corner Splash Muy bien hecho Piensa su estrategia Fernando Ahora ¿Qué va a hacer? Se vio en un machetazo Estaba 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 Machetazo El pecho Fuertísimo De parte de Fernando Quemando Quemando Carlos cayó al suelo Adolorido No es nada Suave Siguen las patadas De parte de Fernando Carlos no puede levantarse El halcón Está muy agresivo Sigue atacando la pierna Creo que encontró El talón de Aquiles El compañero Creo que Carlos Tiene que recuperarse Fernando es un luchador Bastante sucio Ahora le tira Otro esquinero De cara Sigue el ataque Despiadado De parte de Fernando Ni siquiera busca la cuenta Solamente está lastimando Al rival Bastante dominante En esta parte De la lucha Sigue el ataque De Fernando Tiene que reponerse Estaba dominando Al principio Creo que le queda Un poco más energía Otro Otro choque Con el esquinero Muy fuerte La gente ahora Empieza a apoyar A Carlos Que cuando empezó La lucha Pues la gente Estaba en contra De él Ahora está con él Increíble Giro de eventos Otra vez Fernando Buscando Una jugada Sucia De su parte Ahorcando a Carlos Con las cuerdas El público Ahora se mete Con Fernando Fernando Ahí revierte Carlos revierte La acción De la piedra Golpear No tiene Carlos Sabía que le quedaba Un poco de energía Vamos todavía Carlos tira por las cuerdas Viene el lazo Poderoso lazo De parte de Carlos Viene otro lazo Con la pierna Rengueando Sigue con todo Viene Carlos Falla el tercer lazo Nuevamente Fernando Patea la pierna Lastimada De Carlos Y Carlos Vuelve a caer A la lona La gente La apoya La gente Le demuestra El cariño Ahora la gente Empieza a apoyar A Carlos Porque no se está rindiendo Eh Que tembo Este Fernando Eso ya lo sabemos Ahora lo levanta del pelo Y lo tira nuevamente Contra el esquinero Fernando Parece que Tiene que hacer Tiene Oh Rodillazo Rodillazo a la cabeza Yo creo que Fernando Debe hacer la cuenta Ahora mismo Pero Ya es hora No aprovecha Ya es hora No está aprovechando Esta oportunidad Que tiene Y lo vuelve a tirar Contra el esquinero Lazo Y se viene un Bulldozer 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 De Fernando Ahora va a probar la cuenta Lo tiene Uno Dos No La lucha No se rinde No se rinde Las cuentas Uno Dos Y la lucha Continúa Fernando Pudo resistir Este duro castigo Este bodyslam Reforzado Ahora Carlos Está Dominando la lucha Lo lleva al centro Del ring A Fernando Que no puede Reincorporarse Carlos Ahora busca Una movida Definitiva Subiéndose Al esquinero Va a buscar aire Va a buscar aire Buscará un codazo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Carlos se va a tirar Se tira Y Carlos Falla la plancha ¿Viste eso? Por Dios En el último segundo Fernando esquivó La plancha Y Carlos Se reventó Contra la lona Eso fue increíble Creo que el árbitro Empezó la cuenta Así Está empezando La cuenta Para ambos ¿Quieres escuchar El grito? El público Fernando Prueba la cuenta Uno Dos Dos Carlos Sigue Y la lucha Continúa A pesar del duro Castigo que se han dado Ambos Fernando vuelve A recriminar Al árbitro Pero la cuenta Fue muy buena No sé Que le recriminaste Tembo ¿Por qué es tembo? Simple Carlos ahora Se reincorpora Están uno a uno Frente a frente Golpe de Fernando Ahora Carlos responde Con otro Exacto Otro Golpe Otro Falla Fernando Lo tiene Silla eléctrica Eso le dolió Le rompió el orto A Fernando Eso sí Otro lazo Al cuello Ahora Carlos Está muy lastimado Trata de recriminar Se está Está buscando Buscando el apoyo De la gente Para un ataque final Un ataque definitivo Esto tiene que terminar Elías Fernando está Totalmente Lastimado Carlos ya anuncia Al final Al contrario del inicio Esto está teniendo Un resultado Bastante distinto Lo tiene Con un slam Pero no Fernando Se esquiva Golpe Fernando va a buscar Su movida El final del halcón Trata de desplumar A Carlos Lo alza Lo tiene El final del halcón Lo tiene Uno Dos 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 Fue solo dos Y Carlos sigue Increíble esto Continúa Todavía no se da por vencido Nuestro compañero Es la primera vez que veo Que alguien resiste El poderoso finisher Del halcón Tembo Poderosa Contralona De Fernando Que termina Solamente dos Ahora Fernando Va a buscar No sé Repetir la dosis Carlos se reincorpora En el centro del ring Viene Fernando Derechazo en la cara Carlos va A buscar refugio Entre las cuerdas Pero Fernando No respeta las reglas Machetazo Él no entiende De respeto Respeto es lo último Que está en su diccionario Machetazo Poderoso La gente pide Más machetazos Pero Fernando Va a buscar un corner splash Viene Esquiva Esquiva Carlos esquiva Al movimiento Carlos ahora prepara Con lo último Que le queda de fuerza Otro body slam Reforzado Body slam Poderoso Súper reforzado Viene la cuenta Uno No No ¿Qué está pasando? ¿Pero quién es? No Interfiere en la lucha Es Dani Es Dani Es Dani 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 viene Interfirió en la lucha Para atacar a Fernando Esto termina En descalificación Lastimosamente Era una muy linda lucha Y viene a interferir Y la pelea La pelea camina Tenemos el anuncio Ahora El árbitro descalificó La lucha Dani Es uno de los luchadores Que está en la fábrica Uh Poderoso Poderoso Con el splash Viene Fernando Por atrás Pero Fernando trata de Atacar Está atacando Ahora entre los dos Se han unido Para atacar Al eslabón más fuerte Que en este caso Es Dani Que es uno de los monstruos Que hay en la fábrica Con la unión Uno vence Así que Eso es la Viva muestra de esto Entre los dos Están atacando A la bestia salvaje Llamada Dani Un metro noventa y cinco Es natura Oh Doble lazo al cuello Doble lazo para Amplos Ni siquiera entre los dos Podrán detener a Dani Esta bestia salvaje Es una Una maldita máquina Es una monstruosidad ¿Qué vamos a hacer? Dani ataca Ahora mismo a Fernando Lo agarra del pelo Bastante sucio Pide silencio ¿Qué le va a hacer? Lo tiene para Un go de slam Carlos viene Falla al lazo Y ahora Dani Va a hacer Una garra Una garra Lo tiene arriba Madre de garras Madre de garras Poderosísima garra De parte de la bestia La bestia asquerosa Llamada Dani Luego de interferir Viene Este monstruo Es indestructible Viene a hacer esto Con ellos Y ahora se va Ahora Dani se va Un metro noventa y cinco De pura bestialidad Y en el ring Quedan Fernando El halcón El halcón Falcón Y Carlos Segovia Y Carlos Segovia Destruidos como basura En medio del ring No creo que se recuperen ¿Vos qué opinás? Bastante duro fue El ataque de Dani En este momento Ahora Fernando Se reincorpor A pena Empuja al árbitro Esto es merecido De una sanción Ha empujado A un refere Impresionante Lo que acabamos De presenciar Nadie se lo esperaba Carlos ahora Se está reincorporando La gente La gente Apoya a Carlos La gente apoya a Carlos ¿Cómo se merece Por el trabajo Que hizo el ring? En nuestro segundo evento De la noche Ahora se viene El segundo combate La lucha femenina La lucha femenina Entre Nati y Allison Esperada por muchos Desde la pared República del Paraguay Ahí vemos a Nati entrando ¡Viene Nati! Apoyada por La gran fanaticada Que vino al gimnasio Forma perfecta A apreciar Este gran espectáculo De lucha libre Vemos a Nati Ya está en el ring Y desde la elección República del Paraguay Damos la bienvenida A Allison Ahora se viene Allison Una chica Bastante pedante Un poco arrogante Ella en su estilo A mi no me agrada Estoy con Nati En esta lucha ¿Vos qué opinás? Yo digo que Nati Tiene que demostrar Que no se necesita Tener esa arrogancia Para vencer Allison Tiene que recibir Su merecido Al segundo momento Y empieza la lucha Zona la campana Están Ali y Nati Mano a mano Grandes rivales Amigas y rivales Comienza con una toma de árbitro Allison domina La lleva a Nati Y al esquinero Bastante sucia Como siempre Era esperarse Una luchadora Muy arrogante Vamos a ver Si demuestra acá Su potencial Van otra vez Con una toma De árbitro Y ahora es Nati Quien domina Llevando al esquinero A Allison Allison gira Y la vuelve a estampar Contra el esquinero Intensa Intensa Esta lucha Se viene Con todo El odio Que tienen Sus miradas Increíble Nati La sorprende a Allison Ahora la tiene Tomada por atrás Allison trata de romper El candado Ahora gira Y palanca el brazo Muy buena ¿Te das cuenta compañero Que ya tiene fanaticada Mucha querida Nati Las niñitas aquí abajo Si, si, si Están Ahora Allison Está burlándose De Nati Con un candado En la cabeza Domina Allison La lucha Por el momento Allison Muy arrogante Muy arrogante Como siempre Dominando la lucha Hasta este momento Vuelve a girar Palanca al brazo Allison domina La lucha Nati busca Las cuerdas Pero no puede Están muy lejos Ahora Nati Gira Y es ella La que tiene La palanca Al brazo Está revirtiendo La palanca al brazo Bastante poder Allison trata De romper la palanca Ahora gira nuevamente Y candado A la cabeza Están demostrando Un buen llaveo Ambas Fue un momento Bastante pareja La lucha Ahora Allison La lleva contra las cuerdas Viene Rebota Y tacle De Nati Para las otras cuerdas Nuevamente Repite la dosis Con otro tacle Está bien fuerte El tacle De nuestra Nati Ahora Nati levanta A Allison Y le lleva Contra el esquinero Nati tira Revierte Allison Y Nati Pasa por arriba Viene al otro esquinero Pero no Va contra las cuerdas Y codazo De Allison En la cara A Nati Creo que fue al pecho Bastante sucio Si fue al pecho Prueba la cuenta Uno Dos No Solamente dos Con un Es muy pronto Creo yo Para estar probando La cuenta No muy pronto Tiene mucho que dar Todavía Todo esto Muestra de la arrogancia De la pelirroja La gente ahora Apoyando a Nati Que no puede Liberarse del candado En la cabeza Que tiene Allison Ahora se reincorpora Nati Por poco Pero no Allison Del cabello ¿Cuál es la necesidad De ser así? Explícame Bueno Nati no conoce realmente Parece que no conoce Las reglas del deporte Porque No puede estirarle el pelo De esa manera Ahora Allison Levanta a Nati Por el pelo El árbitro está haciendo El conteo Pero No le importa La vuelve a tirar La vuelve a tirar Allison En contra Dominando Allison Esta parte De la lucha El público Está muy tenso Queriendo reincorporarse Nati Pero no puede No le deja Ahora buscó refugio Nati En las cuerdas Y Allison Empieza a ser Payasito ¡Vamos Nati! Todo una payasa Está haciendo El ridículo Lo diría yo Este ataque Es ilegal Está estrangulando A la rival Con la cuerdas Debería descalificar En serio Y comenzó El árbitro La cuenta Pero Allison La soltó Ahora Allison la levanta Tira contra El esquinero Eso es ilegal La cuenta va Uno, dos Allison la suelta Nuevamente Está aprovechando El espacio Que le está dando Ella en este momento Allison ahora Pide silencio No, no, vamos a callar Se escuchó Fuerte machetazo Eso es ilegal Nuevamente Utilizando las cuerdas Como arma Ahora Le pone el pie En la cara Bastante sucia Esta chica No sé Creo que es el momento De que Nati Se recupere Vamos Nati Yo sé que podés Sigue Allison Con el ataque Sabe cómo realizar Sus cosas sucias Ella sin que el árbitro Le descalifique Patada a la espalda Hasta a mí me dolió eso Y ahora Allison Busca un candado Así No Es una llave de rendición Agarrándole a los dos brazos Y le pone la rodilla A la espalda El público apoya a Nati Que no se rinde No va a rendirse Nati ahora busca Reincorporarse Y sí Lo hace Se levanta Y lleva a Allison Contra el esquinero Bastante Un impacto bastante fuerte Allison ahora se recupera Tiene Corner Splash Y empieza Las embestidas De Nati Contra Allison Este es el momento Este es el momento De Nati Nati ahora Tira contra el esquinero Allison Armbrack Poderoso Muy bien aplicado De parte de Nati Otro armbrack Allison Apenas Por lo visto Nati no está Totalmente Recuperada Por eso volvió a caer Vamos Nati La lucha ahora Nati va a buscar La cuenta Sí El árbitro Uno Dos No La lucha continúa Solamente en dos Nati viene Por las cuerdas Uno Dos Machetazo Machetazo de pierna Al cuello Repite la dos Es Nati Dos machetazos Y viene el tercero No Codazo Codazo al pecho Y la cuenta Uno Dos Solo dos Casi Elías Casi Muy lento el árbitro En las cuentas Intenta una llave Se sale Allison Ahora es Allison La que busca el refugio En las cuerdas ¿Quién es Cobarde? ¿Qué es la Cobarde ahora? Esa es la pregunta Patada Allison que aleja a Nati Pero no por completo Va nuevamente Nati al ataque Creo que está sentida del brazo Allison en este momento Sí Se descuida Ahí viene Nati Y lo tira contra la esquina Fiel Codazo Codazo al esquinero Y una Rompequijadas Tipo DDT Y desnucadora Poderosa De parte de Nati Yo creo que con este es el fin ¿La cuenta? Uno Dos No No termina esto ahí Nuevamente el dos Tiene todavía energía Allison Yo realmente pensaba que con eso ya terminaba Fue un castigo bastante poderoso De parte de Nati Bueno, esperemos que nadie interrumpa esta lucha también, ¿verdad? No, no creo Sería demasiado Intercambian golpes Golpea a Ali Golpea a Nati Responde Pero no Ahora es Ali quien domina Nati domina Ay, no Una lucha bastante floja diría yo La arrogante termina llevándose la victoria El árbitro muy mal Muy mal en la cuenta Pero bueno Ya terminó esto Ya terminó esto Y sigue El público apoya a Nati Que aunque no salió vencedora Se lleva el apoyo del público A pesar de la derrota El público está con Nati Demostrándole su apoyo Ahora nos queda la lucha estelar de la noche Blas Benítez contra Lexor El plato fuerte Se viene el main event Que estábamos esperando Desde los albares de la séptima capa del invierno Con ustedes El ángel caído Lexor Hace su entrada al ring El poderoso Lexor Disípulo de Un demonio ¡No! ¡Fueve Lexor! ¡Fueve Lexor! El público demuestra La falta de cariño que tiene para él ¡G λέitonde se puedeateful! ¡Bien! 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 Se viene el campeón del pueblo ¡El héroe de todos! Bueno, creo que es claro quién es el favorito acá. ¡Vamos! 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 ¿Es una variante del roba almas, Elias? Sí, me parece que sí. Es la típica movida de Lexor. ¿El público apoya a Blas? La gente está apoyando a Blas. Está bastante cansado. Lexor está buscando un bodyslam. Lo tiene arriba para el bodyslam. ¡Baló! ¡Terrible! Terrible DDT de parte de... De Blas, un DDT tornado prácticamente. ¿Qué manera de esquivar el bodyslam y retomar el poder de la lucha? El árbitro empieza las cuentas, no sé en qué va. Yo no entiendo nada de este árbitro. Las cuentas van para ambos ahora mismo. Sí, no se le escucha. Creo que es Blas el que se está incorporando primero. Ahí está, ahí está. Siete. Recién ahora contó. Ambos de pie ahora. ¿Quién tomará la delantera? Va. Lexor falla el lazo. Lazo de Blas. Lindo lazo. Segundo lazo. Se recupera al campeón del pueblo. Lo tiene contra el esquinero. A Blas. Corner splash. Poderoso. Blas vuelve al ataque. Lexor cae prácticamente ya. A Blas. Golpe bajo. Golpe que duele y ustedes lo saben mejor que nadie. Y ahora repite la dosis pero con un codazo. Creo que no vamos a tener lexorcitos. Los lexorcitos para la historia. Ahora prepara un suplex. Blas lo tiene vertical. Arriba, amigo. ¡Vamos, bandera! ¡Uh! Poderoso. Toda la fuerza de Blas Benítez. La cuenta. Al árbitro. ¡Vamos, árbitro! Uno. Dos. Y la cuenta solo llega en dos. Lexor sigue con energía para continuar la lucha. ¡Qué lenta la cuenta del árbitro, carajo! Queríamos que sea el tres. Es hora de que se venga el tres. Blas merece la victoria. Ahora Blas reclama al árbitro la cuenta. Lexor se reencontró, pero no se da cuenta. ¡El árbitro está en el camino! ¡El árbitro salió lastimado! ¡No hay reglas en este momento, Elías! ¡Lexor lo tiene ahí! ¡Poderosísimo! ¡Doble garra contra Lona! ¡Pero no al árbitro! ¡Doble garra contra Lona y el árbitro no! ¿Y el árbitro? ¡Uno! ¡Dos, dos! ¿Qué pasó? No pudo procedir la cuenta. Ahora Lexor se baja. Está buscando. Parece... ¿Qué está haciendo Lexor? ¡Busca algo! Lexor está buscando un arma debajo del ring. ¿Qué? ¡No! ¡Oh, Dios mío! Lexor con un... ¡Un bate con Puga! ¡Elías Bucca viendo lo mismo! ¡El bat! ¡Oh! ¡Foul! ¡Foul! ¡Golpe bajo de parte de Blas! ¡El alambre de Puga contra la espalda! ¡El árbitro está viendo todo! ¡El árbitro ahora está viendo lo que está sucediendo! ¡Blas está atacando! ¿Sabes qué pasa? Es que Lexor fue el que le lastimó al árbitro. Entonces, el árbitro no está diciendo nada. ¡Blas! 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 Después de este increíble ataque poderoso... ¡Blas ahora busca el Blas Power! ¡No! ¡Oh! ¡No fue! Fue una variante del Blas Power. Es un nuevo movimiento de parte de Blas. ¡Esto terminó el día! ¡En la cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡El campeón del Palo se llevó la victoria una vez más! ¡Increíble! 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 ¡Venció historia para nuestro campeón! ¡La primera victoria de Blas en el nuevo hogar de La Fábrica! ¡Un evento increíble! ¡Increíble! ¡Increíble lo que vimos, Elias! ¡Vos te das cuenta, dimensionás lo que fue todo esto! Realmente fue uno de los mejores eventos que hemos podido presenciar. Una gran exhibición de lucha libre. Algo que hace mucho nos estábamos viendo y nos llenó el corazón a los fanáticos. Fue totalmente inesperado. Por ejemplo, la aparición de Dani en el primer combate. Después la victoria de Allison. Y Lexor buscando la trampa por medio de un palo con alambre de fugas. Y al final no llegó a usarlo por el foul de nuestro campeón. Que terminó en 100. Pero Blas sí es vivo y sí usó el palo. Al final Blas se llevó la victoria increíble. Les recomendamos que vengan ya a practicar. Sean parte de esto. Sean parte de esto con nosotros y vean lo que es. Sientan la lucha. Vengan a la nueva casa. El gimnasio forma perfecta. Vengan a la fábrica. Y demuestren de qué están hechos. La dirección va a estar, el link del gimnasio va a estar en la descripción. ¡Campeón! Una gran victoria. Tenía algunas palabras. Muchísimas felicidades. ¿Qué palabras para tu público? Bueno. Gracias al público que vino a apoyar hoy. Leicester fue un rival muy duro. Pero no me pudo detener. La próxima. Drexel. Voy por vos. Grande campeón. Gracias campeón por tus palabras. Esas fueron las palabras del campeón del pueblo. Y el de gallina tengo yo para ser parte de esto. Poder hablar con el tan de cerca. ¿Qué estás esperando vos? ¿Qué estás esperando para venir? ¿Qué estás esperando?